Bienvenidos a Skyward en 60 segundos. Sabemos que te encanta Family Access, pero si prefieres conectarte menos veces al día, puedes recibir tus calificaciones directamente en tu bandeja de entrada. Inicia sesión en Family Access y luego haz clic en My Account en la esquina superior derecha. Debajo de los ajustes de la cuenta, verás una lista de opciones de notificación por correo electrónico. Puedes elegir si recibirás estos correos electrónicos y establecer umbrales de porcentaje para que se te notifique si tu calificación está por encima o por debajo de un determinado número. Por último, puedes optar por recibir o no correos electrónicos con informes de progreso y decidir la frecuencia con la que quieres recibirlos. Puedes cambiar estas preferencias en cualquier momento. Echa un vistazo a los demás Power Ops de 60 segundos y vuélvete aún más experto en Skyward. ¡Gracias!